Hola a toda la comunidad de Disruptivo, yo soy Diana Rodríguez, coordinadora de contenidos en Disruptivo.tv y productora de este podcast. El pasado 5 de marzo, Disruptivo.com Social Lab México, el apoyo de Fomento Social City Banamex y ProMujer lanzamos 10.000 Mujeres de Cambio. Esta iniciativa busca embolsar a más de 10.000 emprendedoras en este 2020 y para lograrlo estaremos llevando distintas actividades, entre ellas nuevos episodios especiales del podcast Disruptivo Mujeres de Cambio. A partir de esta semana, los miércoles cada 15 días, estaremos escuchando entrevistas con mujeres emprendedoras y líderes del ecosistema que nos contarán acerca de los retos de género a los que se han enfrentado en sus carreras. Con esto, esperamos poder inspirar a miles de mujeres más para que juntas entendamos que aunque todavía existen muchos retos de género en el emprendimiento, si trabajamos en equipo, podemos superarlos y convertirnos en mujeres de cambio. Estaremos también recordando algunos de los episodios de Disruptivo Mujeres de los años anteriores, donde ya hemos conseguido testimonios increíbles. Si quieres encontrar todos los episodios, puedes buscar nuestra playlist Mujeres de Cambio en Spotify. Y si quieres saber más sobre Mujeres de Cambio y todas las actividades que se llevarán a cabo en el año, entra a disruptivo.tv diagonal Mujeres de Cambio. Este episodio es traído a ustedes gracias a Doppler. En Disruptivo TV utilizamos Doppler para todo nuestro email marketing y nos permite llegar a nuestra comunidad de forma directa, rápida y personalizada. Además, nos permite segmentar audiencias, viralizar campañas en redes sociales y medir nuestros resultados. Tú también puedes hacer email marketing y crear tu propia cuenta totalmente gratis y sin límite de envíos en Doppler. Además de todo, por ser parte de la comunidad de Disruptivo, tendrás acceso a descuentos y beneficios especiales. Solo tienes que entrar a bit.ly diagonal Doppler Disruptivo. Hola a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva Cápsula Disruptivo. Yo soy Juan del Cerro. Y el día de hoy quiero compartir contigo un pensamiento que ha estado en mi cabeza desde que empezamos con este tema de la crisis y la cuarentena. Es verdad que quizá me tardé un poco en publicarlo dentro de nuestras cápsulas. Sin embargo, la gente que ha estado conectada a nuestros contenidos en otras plataformas como Emprender en Pijama, que sale todos los días a las 7 de la mañana, en vivo, a los libros que hemos estado publicando, en fin, a las diferentes redes y canales en las que estamos, probablemente ya me ha escuchado. Sin embargo, quería traértelo aquí también y recordarlo, porque aunque la crisis ya lleva un par de meses, quizá incluso tú me oigas después, creo que es importante que lo tengamos presente con nosotros todo el tiempo. Y esto es la mentalidad que yo creo que tenemos que tener frente a la adversidad, específicamente a la crisis que vivimos actualmente en el 2020, causada por la pandemia del COVID. Cuando empezó la crisis, todos teníamos un montón de incertidumbre. Vivíamos sin saber cuánto iba a durar, qué tan grave era el tema del virus, si todos éramos vulnerables o no a ser contagiados. La economía se frenó. En fin, hubo un montón de desbalance, hubo un montón de miedo, hubo un montón de incertidumbre generada por todos lados. Y ante esa crisis, uno de los problemas yo creo más importantes se presenta no de manera externa, sino interna. Cómo cada uno de nosotros enfrenta o qué actitud toma ante esta situación. Platicando con el equipo en Dirruptiva Social a México, traté desde el primer día de compartir con ellos que creáramos juntos una mentalidad que nos ayudara a salir adelante en estos momentos. Y la verdad es que es relativamente sencilla y va de la siguiente manera. En momentos como estos, creo que tenemos que preguntarnos dónde queremos estar cuando la crisis termine. Para mí hay básicamente dos caminos que podemos tomar, dos posturas. La primera postura es pensar que todo está terrible, que la crisis es fulminante, que no hay nada que podamos hacer, cruzarnos de brazos, o peor aún, esperar que alguien más venga a rescatarnos. Que si el gobierno va a dar fondos para los emprendedores, o que si hay alguien más que nos va a ayudar. Esa es una postura. Y la otra es una postura en la que todos nosotros debemos de pensar que tenemos la capacidad para adaptarnos, para ser resilientes y avanzar. Evidentemente, la postura que tenemos en Dirruptivo y que hemos tomado y que yo también personalmente pues ha sido mi bandera en estos últimos meses es la segunda. Para poder desarrollar esta postura y esta mentalidad con un ejercicio un poquito más práctico, yo le he pedido a mi equipo que todos los días se pregunten dónde queremos estar parados cuando la crisis termina. ¿Queremos estar igual o peor que como estábamos antes? ¿Queremos sobrevivir? ¿O queremos destacar? ¿Queremos estar más adelante? ¿Queremos estar más fuertes? ¿Queremos estar mejor al terminar la crisis que lo que estábamos cuando esta comenzó? Si tú estás de acuerdo conmigo y para cuando termine esta crisis quieres estar mejor que antes, pues no tienes de otra más que salir y trabajar todos los días para avanzar. Pensemos que esta crisis como cualquier otra pues no es un momento en el que el tiempo se pausa. Claro, estamos encerrados en nuestras casas y quizá pareciera que la economía está frenada y demás, pero el mundo sigue avanzando. La gente desde su casa, la gente con las posibilidades que tiene, está trabajando, está moviéndose, el mundo sigue girando. No hay un antes, un durante y un después de la crisis. Hay un presente que avanza y en el cual si tú te frenas te quedas atrás. Entonces si tú piensas todos los días, incluso te invito hasta que lo escribas. ¿Dónde quieres estar cuando esto termine? Pues te vas a dar cuenta que tienes que tomar alguna acción día a día que te ayude a llegar a ese lugar. No digo que te pongas objetivos específicos o metas como si esto fuera el inicio del año. Simplemente define o piensa dónde quieres estar. Puede ser hasta una nota mental. Yo por ejemplo sé que quiero aprovechar este momento para potenciar lo que sí puedo controlar. Has visto que hemos generado mucho más contenido, tenemos más presencia, han crecido nuestros seguidores en redes sociales, hemos fortalecido la marca. Por supuesto que se nos han caído clientes, por supuesto que ya no podemos hacer talleres presenciales. Hay muchas cosas que la crisis nos ha frenado. Sin embargo, hay cosas que sí podemos controlar y esas cosas yo sé que cuando termine la crisis quiero que nos ayuden a ser más fuertes y por eso trabajamos todos los días para lograrlo. Así que bueno, pues para terminar en una nota positiva, te invito a ti también a que pienses dónde quieres estar cuando termine esta crisis, que lo definas y si quieres al igual que yo y a todos nosotros en el equipo de disruptivo estar en un mejor lugar que en el que estabas cuando esto empezó, te sumes a nosotros y trabajes todos los días en alcanzar esa meta porque al final te vas a dar cuenta que pues no la crisis no va a acabar de un día para otro sino que poco a poco vamos a empezar a volver a una nueva normalidad y poco a poco se va a empezar a reabrir el país y la economía y los países digamos y en ese momento pues tú vas a poder querer empezar desde cero algo o más bien vas a traer un buen ritmo que te va a ayudar a recuperar más rápido la velocidad y a poder tener éxito mucho, mucho más fácil. Así que venga, me encantaría saber y conocer cuál es tu postura. Escríbenos en las redes sociales en arroba disruptivo TV o arroba del cerro Juan y cuéntame ¿dónde quieres estar tú cuando esta crisis termine? Muchísimas gracias por haber escuchado esta cápsula espero que te guste recuerda que ahora estamos saliendo en disruptivo todos los días cada día con un concepto distinto y estas cápsulas estas pequeñas versiones de emprendimiento social salen todos los martes además si las quieres escuchar completitas puedes encontrar la playlist de cápsulas disruptivo en Spotify donde vienen las más de ya 50 cápsulas que hemos grabado en los últimos 4 años así que no te las pierdas y sigue escuchándonos aquí en disruptivo nos escuchamos el día de mañana no te lo pierdas hasta pronto ¡Gracias!